Ya has mencionado el voto que tuvo lugar en el Pleno ayer, 95 votos a favor de una medida destinada en principio, según quien la han respaldado, a mitigar el impacto de la inflación sobre todo respecto de productos alimenticios, que es un sector de la canasta básica familiar peruana que ha subido más que el promedio general de los precios. Por eso hoy hemos invitado a un economista, Diego Macera, que es el presidente del Instituto Peruano de Economía, para que nos explique si esta medida, si esta medida votada, repito, ayer en el Pleno del Congreso, tiene sentido o no, va a cumplir su función o no, y si tiene o no, efectos contraproducentes. Señor Macera, buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Mabel, hola, Carlos. Encantado de estar aquí. Sí, queríamos que nos dé su opinión, entonces, sobre esta ley que ha sido aprobada ayer en el Congreso, exonerando del Impuesto General de las Ventas algunos productos alimenticios durante tres meses. A ver, más allá del impacto que pueda tener sobre recaudación fiscal, obviamente esto le va a costar al Tesoro Público, en términos de menos tributos que van a entrar, creo que lo más importante aquí es ser bien claro sobre las expectativas. Hay muchas familias que están esperando que bajen los precios de los productos que han sido exonerados por estos tres meses de IGB, son pollo, huevos, fideo, pan y azúcar, pero lamentablemente muchos de los precios no van a bajar en la misma proporción y creo que hay que ser bien claro en señalar que algunos quizás ni siquiera se muevan. ¿Por qué? A ver, hay varios motivos. Uno de ellos es porque en la forma en que se ha aprobado la norma, parte no se ha incluido a toda la cadena de producción que necesitas para eventualmente tener el fideo, digamos. Entonces, desde el empaquetado u otros insumos que necesitas, esos van a seguir pagando IGB y por lo tanto también se va a ver reflejado en el precio final. Ese es un motivo. El otro es que porque en algunos productos tenemos cadenas sumamente informales que ya de plano no pagaban IGB. Entonces, claro, la gente va a esperar, y claro, donde muchísima gente compra, la gente va a esperar que esos productos bajen de precio, no porque estaban esperando que se les reduzca el IGB, pero la verdad es que el consumidor no tiene por qué saberlo, ese producto no estaba pagando IGB desde el comienzo. Entonces, para tenerlo claro, señor Macera, si yo exonero del IGB como lo han hecho al pan o a los fideos, pero no exonero del IGB a la materia prima, el trigo, no hay un efecto en la baja de precios, para la baja de precios. Correcto. O sea, se ha exonerado al insumo principal, pero no a toda la cadena. Y ya se han manifestado las asociaciones, por ejemplo, los productores de panes que agrupan a miles de organizaciones, diciendo, oye, esto realmente no me va a ayudar a mí a poder traducir a un menor precio para los consumidores. Entonces, mi preocupación, por supuesto, es que cuando esta norma entre en ejecución, probablemente saldrá en los siguientes días, de repente para iniciarse el primero de mayo, muchas familias van a estar esperando ver en el mercado, en el supermercado, una reducción, o en la panadería, una reducción de precios, y esta va a ser bastante limitada. Entonces, aquí hay que ser muy claros en anclar las expectativas. Señor Macera, eso pasa con el pan. Ahora, ¿qué va a pasar con el precio del pollo, los huevos, el azúcar, las pastas sin cocer? Sí, a ver, en el precio del pollo tienes además la complicación de que sea, muy probablemente sea esto más traducido para el pollo importado y no para el pollo vivo, que es lo que más se consume, con lo cual ahí el impacto va a ser bastante menor. En general, vas a ver también algunas diferencias en lugares, de repente hay algunas ubicaciones donde vas a poder encontrar que sí ha habido alguna reducción, pero tiene que ver con esta condición de formalidad, informalidad, que hay en algunas cadenas a diferencia de otras. El problema además con todo esto es que no es una herramienta focalizada, ¿a qué nos referimos con eso? No está necesariamente ayudando más a las familias más vulnerables. Parte de este costo fiscal, en realidad probablemente una muy buena parte del costo fiscal va a ir a pagarle la cuenta a las familias que no necesitan tanto. Señor Macera, y bajo esta premisa, ¿qué otras medidas alternativas hubiesen sido más, diríamos, positivas o mejores para que los precios de los productos de primera necesidad bajen? ¿Qué se hubiese analizado mejor? Sí, a ver, creo que hay algunas alternativas de subsidio focalizado que son más funcionales. El gobierno ya avanzó, por ejemplo, con este incremento del FICE, este voucher, este bono para pagar el balón de gas de 20 a 25 soles, eso está bien, de repente se pudo haber expandido un poco más. Podía haberse considerado transferencias en efectivo, mucho más acotadas que el de Yanapay, pensando solamente en familias vulnerables, aprovechando un poco de las mejores herramientas de focalización que hemos tenido durante la pandemia, hemos desarrollado algo por ahí, se ha avanzado, se podía haber considerado un bono adicional, de nuevo, más acotado para las familias vulnerables, se debería estar apoyando más también a las ollas comunes, se podría haber ayudado más a través de programas sociales, todos estos, hay una serie, una red de mecanismos que se podrían haber usado para ayudar específicamente a las familias que más están sufriendo hoy día, y en el mediano plazo, en realidad, lo que tú más necesitas hoy día es reconstruir la situación del empleo, con mayor inversión, mayor promoción de estabilidad, eso es al final lo que te hace la diferencia, más allá de estas soluciones temporales, que sin duda son también necesarias. Señor Macera, usted ha hecho un recuento de algunos de los argumentos que se han usado contra esa ley, que no está focalizado hacia los sectores más vulnerables, que no va a traducirse en el precio real que los consumidores pagaremos, que hay otras alternativas, como la de los bonos que usted ha mencionado, pero han habido críticas también desde el punto de vista de los industriales, sosteniendo que esto puede perjudicarlos por la circunstancia particular que ellos tienen respecto del IGB. Explíquenos si esta crítica tiene también fundamento para usted. Sí, a ver, lo que no van a poder ellos es, en realidad los productores, más allá de los industriales, es deducir todo el componente de IGB que va acumulando, porque en el Perú, y eso sucede en varios países, no en todos, es un poco complicado, y es que el IGB se va acumulando poco a poco a lo largo de toda la cadena productiva, y al final quien lo tiene que pagar es el consumidor último, que paga el 18%, no porque es un impuesto a las ventas, y con eso eventualmente se termina de saldar el crédito de toda la cadena hacia atrás. Entonces lo que están diciendo hoy buena parte de los productores es que yo voy a ir pagando parte de este impuesto, parte de este IGB, cuando yo voy comprando mis insumos, pero al final cuando yo trate de pasar esto a la siguiente parte de la cadena, y eventualmente al consumidor final, nadie me lo va a pagar, porque está exonerado. Entonces yo voy a tener que traducir parte de este impuesto extra que voy a tener que pagar, voy a tener que traducirlo necesariamente al precio, porque ya no tengo a quién descontárselo al final de la cadena. Eso, señor Macera, en la cadena estrictamente formal, pero ¿qué sucede en el ámbito informal? Le pido por favor que me lo responda. De noticias con el economista Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía, en el bloque anterior, él nos había explicado cómo es que en la cadena formal no se podía deducir el impuesto del producto final, porque los insumos no estaban afectos a esta exoneración del IGB, por lo tanto no se iba a reflejar en el precio final al consumidor. Pero yo le preguntaba por la cadena informal, ahí no se habla de deducción de impuestos ni de IGB, ¿cómo funciona? Claro, Mabel, ahí la verdad que no había nada que deducir desde el comienzo. Entonces, digamos, hay gente que puede esperar que va al mercado, va a la panadería y que se reduzca el 18% o que esté más barato a partir de mayo, pero la verdad es que nunca estuvieron pagando ese 18%. Entonces, no había nada que restar desde el comienzo y en esos casos en que la totalidad de la cadena es informal, el precio se va a quedar como estaba. Hay algunos sectores, como decía, más formales en donde parte de esta reducción sí se va a poder trasladar, no va a ser el 18%, pero parte se va a poder quizá trasladar, pero mientras mayor informalidad tenga la cadena productiva, mucho menos va a haber en reducción de precios. En el caso extremo, en el que toda la cadena está informal, que puede ser el caso, por ejemplo, en pollos, en algunos pollos, toda la cadena está informal, ahí no había nada que, no habrá ninguna reducción de precio. Señor, adelante Carlos. Sí, señor Macera, quería también aprovechar la oportunidad para preguntarle sobre una decisión que se ha tomado ayer en la Comisión de Economía del Congreso respecto a una nueva autorización para el retiro de fondos de las AFPs hasta cuatro UITs, hablamos de 18.400 soles. ¿Qué efecto tendrá esto, considera usted, no solamente en el tema de la situación económica del país, y sobre todo a nivel de los propios pensionistas, de los propios afiliados, ¿en cuánto o en qué medida esto los va a perjudicar? Hablamos obviamente a largo plazo, ¿no? Por supuesto. A ver, hay que empezar, la realidad es que ya tienes a más de dos millones de afiliados con cuentas en cero, o sea, ya no había nada que sacar de una buena cantidad, y un número que de repente se ha comentado menos, pero que es también importante, es que tienes más o menos unos cuatro millones de afiliados con cuentas que tienen ya menos de una UIT. Entonces, claro, con este retiro sin condiciones, básicamente puedes tener a tres de cada cuatro afiliados con cuenta cero. Eso, por supuesto, debilita enormemente el sistema, y quienes te van a quedar son esos más o menos dos millones de afiliados que sí tenían una cuenta, digamos, con más de una UIT, no más de los 4.600 soles, pero que son no típicamente quienes están hoy también trabajando o aportando, y ellos son los que van a poder retirar la mayoría. Entonces, estás haciendo una regulación que muy probablemente va a terminar beneficiando en mayor parte a quienes hoy menos lo necesitan, que son los que están hoy trabajando, que estén hoy cotizando, y que todavía tienen fondos dentro de su AFP. Los que, quienes no están trabajando, quienes habían podido ahorrar poco, eso ya lo retiraron, o les queda muy, muy, muy poquito. Entonces, la medida, en realidad, no, así como hablábamos de la regresividad, esto de que beneficia más a las familias que más tienen en el IGB, eso es más o menos, es una medida en el mismo espíritu. Y el costo, lógicamente, es, seas una persona que gana mucho, que gana poco, que hayas acumulado mucho o poco, el costo es que tú retiras lo que tú retiras hoy, ya no vas a tener oportunidad de que, si no lo inviertes adecuadamente, no vas a tener oportunidad de que capitalice a lo largo de tu vida productiva. Entonces, tú los mil soles que retiras hoy día, mucha gente lo está prefiriendo poner, pues, no sé, en su cuenta del banco. Ya, una cuenta del banco que te da poco interés, versus el más o menos 10% que te puede haber dado las AFPs en la última década o dos. Y hablando de estas normas aprobadas, señor Macera, ¿usted considera que en el Congreso estamos asistiendo a una especie de festín populista por el sentido, repito, de las normas que estamos viendo que ellos aprueban? Sí, yo siento que en el último mes, a partir de este incremento de la inflación, y estamos quizá volviendo a ideas poco técnicas parecidas a las que tuvimos hace un par de años, donde a la misma norma se puede haber opuesto el MEF, la SBS, el Banco Central de Reserva, cualquier especialista más o menos competente al que le pregunte, se oponían, e igual el Congreso insistía. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de iniciativas. Hay algunas en el margen que quizá, oye, lo del IGB pudiste haber hecho mejor, de repente no lo sacabas por acá, había que incluir el resto de la cadena. Podemos conversar para que salga mejor diseñado, junto quizá con subsidios focalizados. Ok, pero esta norma en particular de las AFPs es difícil de defender por donde se le vea. ¿Y cómo califica usted otra norma que está en curso en el Congreso y de la cual sus autores dicen que está motivada justamente para hacer frente a la inflación, que es la norma para prohibir monopolios y oligopolios a los que se atribuye, en parte, el alza de los precios? Esta viene del Ejecutivo, ¿no? Esta no es del Congreso. Pero está en el curso ahora en el Congreso. Sí, 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 por supuesto, porque viene como reforma constitucional. A ver, es un sin sentido económico, ¿no? Es una propuesta típica populista, irrealizable, no se puede, no es ejecutable. ¿Por qué irrealizable? Si las fuerzas políticas se ponen de acuerdo, ¿podrían aprobar esa reforma? Porque en la práctica, ¿cómo se va? Digamos, más allá de lo que puede decir la Constitución, ¿cómo lo vas a ejecutar? O sea, vas a forzar a las empresas que ya tienen una buena cuota de mercado a que se partan. O sea, muchas de ellas, muchas de las empresas han ganado por su posición con eficiencia, con esfuerzo, y que vas a poner una cuota de repente que si tienes más del 70%, te tienes que partir. Además, hay muchísimos mercados en donde no se puede tener una multiplicidad, muchísimas empresas compitiendo. No tienes monopolios naturales. Tienes monopolios del Estado. ¿Cuáles, por ejemplo, son esos monopolios naturales del sector privado? No. O sea, tienes, por ejemplo, en distribución de luz o de agua de luz en Lima, no tienes dos empresas que son monopolios naturales. No tiene sentido que en tu conexión eléctrica de la casa tengas compitiendo tres o cuatro empresas con diferentes conexiones. En los monopolios naturales, igualito para el caso de las EPS, o sea, APAL, en el caso de Lima. No tiene sentido que tengas dos tuberías o tres tuberías en el piso compitiendo para ver cuál te da el agua. Esos son típicos casos de monopolios naturales. Hay otros mercados donde no tiene mucho sentido que hayan demasiadas empresas por la estructura. Típicamente, por ejemplo, la telefonía, donde tienes una cantidad limitada de empresas o petróleo o las que tienes dos. Pero, señor Macera, lo que sí es cierto es que desde su posición estas empresas que tienen una gran parte del mercado muchas veces cometen abusos. ¿Qué se puede hacer entonces si no es a través de esta reforma que presenta el Ejecutivo? Porque entiendo que ese es el espíritu. ¿Qué se puede hacer para evitar ello? Absolutamente de acuerdo, Mabel. Y justamente para eso está ya el artículo 61 de la Constitución que lo que dice es que el Estado tiene que combatir toda práctica, toda mala práctica competitiva o abuso de posición de dominio. Y eso es lo que está hoy en la norma y para eso tú tienes que fortalecer Indecopy. Indecopy de hecho que ya ha venido trabajando en este camino. A febrero tenías 11 procedimientos sancionadores en curso en Indecopy por abuso de posición de dominio o por operar cárteles. Ha avanzado en algunos. Tenemos el caso del oxígeno medicinal, hemos tenido el caso de los balones de gas, por supuesto el caso del sector construcción y además hace un par de años y ejecutada desde el año pasado tienes la ley de control de fusiones que impide que empresas que una empresa medianamente grande pueda adquirir a otra también de tamaño considerable para ganar un... ¿Perdón? Por ese motivo señor Macera entonces podríamos decir que esta propuesta del Ejecutivo es diríamos innecesaria es redundante tomando en cuenta lo que dice la Constitución? Sí, yo creo que es redundante creo que sí construye sobre esta narrativa que a veces tienen algunos gobiernos de la región de culpar a la gran empresa o al mercado de a veces especuladores de que suben los precios por ellos es más o menos una narrativa que se ha usado en Argentina hace unos años obviamente se usó en Venezuela yo creo que hay muy poco muy poca probabilidad de que esta norma pase pero reforma constitucional pero sin duda te invita a pensar sobre cómo está planteando la discusión política el Ejecutivo aquí obviamente lo que hay que tratar de empujar es un fortalecer si nos preocupa que haya uso de posición de dominio esté perfecto hay que fortalecer más a Indecopy para que haga siempre mejor su trabajo cosa que lamentablemente no ha venido pasando en los últimos años Muy bien señor Diego Macera economista director del Instituto de Problemas de Economía muchas gracias por haber aceptado esta mañana la invitación de ampliación de noticias 8 y 30